Muy buenas tengan todos los amigos seguidores del canal de Burgos Real Tierra Hoy nos encontramos haciendo un nuevo video en esta hermosa propiedad de un solo nivel en una de las mejores colonias residenciales de Cuernavaca Esta hermosa casa en venta en la colonia Vista Hermosa con el precio que apareció en pantalla 13.800.000 pesos a la cual se le están dando estos toques finales y de la cual vemos esta toma mientras sube nuestra cámara donde se ve el acceso a este Sky Bar donde hay una recámara más en la casa y donde se ve esa entrada de luces que tendrá la casa y que iremos viendo a lo largo del video Una casa donde se combina la arquitectura moderna y donde no se pierde ese gusto por combinar las cosas naturales con el paisaje y con la modernidad que no deja en cada centímetro cuadrado de esta casa darle ese toque maravilloso donde el diseño parece haber llegado al estado terminado a la culminación, al máximo deseo de expresarse del joven arquitecto que diseñó y construyó esta hermosa casa Es una casa, como decía, de un solo nivel que tiene en esta planta baja cuatro recámaras empezando por esta que da directamente al jardín y donde cada recámara tiene su baño completo la recámara principal tiene baño y vestidor y desde toda esta planta baja se puede estar en contacto con lo verde con este jardín amplio con una vista maravillosa hacia el área de jardín que son más de 320 metros en esta casa construida en un terreno de más de 700 metros cuadrados de superficie La calidad de sus acabados el diseño, los espacios las entradas de luces aspectos que la hacen diferente de cualquier arquitectura comercial propiezan con nuestro andar a cada espacio de esta casa Miren esta recámara principal el tamaño que tiene y esta combinación donde en dos esquinas no se terminó con la forma de punta de vértice sino que se le dio esa forma suave curva dándole un toque distinto como decía comparada con cualquier arquitectura comercial es una casa donde estos espacios nos dan ese confort miren esta combinación de luces que se reflejan en este gran espejo y que a toda hora del día mientras haya sol va a mantener iluminado este baño donde la calidad de sus equipos sus cerrajes hacen sentirnos de maravilla es una casa donde se ha pensado en todo y donde se combina y se muestra que se puede combinar el confort con el ahorro energético cuidando pensando en cuidar el planeta cuidando que cada día haya menos contaminación y que de alguna manera se contribuya a no deteriorar más nuestro hábitat de vida la calidad de los acabados la calidad de cada equipo pues hacen de esta casa que valga el precio que se está pidiendo por ahí los invitamos a que vengan a conocer esta casa no hay como estar aquí poder sentir esa sensación que expresa cada parte cada centímetro cuadrado de esta construcción es la combinación de sentimientos que expresa el diseño la arquitectura le confieso que a veces me quedo sin palabra para poder expresar este tipo de de cosa que quisiéramos expresar para poder llegar a ustedes y explicar lo que significa lo que quiere decir el arquitecto lo que quiere expresar el arquitecto cuando construye maravillas como esta cuando construye y cuando diseña es una casa que se ha pensado también para ser una casa fresca con muy buena altura de piso a techo y soportando todos estos amplios espacios donde se ha pensado en todo repito para que usted viva de maravilla en este espacio amplio de jardín donde les decía que hay más de 320 metros cuadrados nos encontramos con esta enorme palapa con asador muebles integrados campana de extracción de gases donde se ha dado un toque también un poquito menos modernos con cemento pulido pero donde lo verde se proyecta como una extensión de esta construcción que usted si compra esta casa estoy seguro que aprovechará día segundos minutos sintiéndose de maravilla con su familia imagina a sus hijos correr por este jardín imagínense haciendo una carne asada en familia disfrutando y sobre todo en esta época de encierro que sus hijos tengan la sensación de sentirse libres en contacto con lo verde en contacto con con cero aire contaminado en contacto con con esta naturaleza que todavía tenemos el privilegio de poder respirar aire con muy buena calidad es una casa que tiene una alberca enorme de esas albercas albercas que nos permiten nadar hacer ejercicio y disfrutar en familia que es una de las cosas más importantes que todos queremos hacer esta casa le repito se ha pensado en todo desde un área de servicio que tiene enormes espacios de almacenaje partes para ser utilizado como alacenas y áreas de lavado desde lavar trastes y no estar en la isla en la cocina hasta planchar colgar la ropa después de planchada combinar todo lo que se puede hacer en una casa con el orden con lo bien pensado es que le repito no me alcanzan palabras para poder expresar lo que quisiera mientras camino por cada centímetro de esta casa voy a dejar para que sean ustedes los que sigan viendo y sigan disfrutando de esta una casa que puede ser suya en el mero corazón de Cuernavaca la colonia Vista Hermosa una de las colonias residenciales o más residenciales de la ciudad no lo olvides somos Burgos Realty Group cualquier duda que tenga no deje de mandarnos un whatsapp o de llamarnos y con gusto podemos hacer una cita para que conozca usted esta hermosa casa imagínese ahí arriba en sus fiestas con sus amigos con su familia y que más puedo decir si le gustó el video por favor regálenos un like que no saben lo importante que es para nosotros suscríbase al canal active la campanita y nos vemos en un próximo video de la campanita ¡Suscríbete!